La situación en Surco es bien delicada, desde el inicio de su gestión ya hace un año los vecinos han criticado y han estado esperando un plan de acción por parte del alcalde. Mientras el alcalde también espera que la policía lo pueda apoyar. El asalto que acabamos de ver sucedió por la avenida Jacarandá, es cruzando la carretera, si es que uno va por Benavides o por la avenida Primavera. En esa zona se registran muchos robos, Maju Geiser se encuentra en el lugar con vecinos y nos dan más detalles. Maju, adelante. Buenos días, Mabel, Pamela. Efectivamente me encuentro en la zona o en la urbanización de Casuarinas Bajas, donde los vecinos aseguran que un vehículo de alta gama se pasea todos los días para robar, tanto a los transeúntes como a las personas que se encuentren distraídas. Vamos a conversar esta mañana con la señora Natalie Núñez, ella es vecina de esta zona y nos va a contar qué es lo que estaría sucediendo con este vehículo, al que ustedes ven darse vueltas casi todas las tardes. Sí, mire, el día 10 de este mes hubo un robo aquí enfrente del Colegio Casuarinas. Estuvieron unos jóvenes fuera de su auto y vino un auto Subaru de color oscuro para salir y robar a estos vecinos. Pero ustedes han visto rondar a este vehículo en más de una ocasión. En realidad ha habido bastante, sí, ese auto está rondando por la zona y han habido varias denuncias. Realmente no sabemos qué está pasando porque supuestamente hay un plan integrado que debe estar tanto el sereno como un policía para poder actuar y poder atrapar a los delincuentes. Realmente no sabemos qué está pasando. Ahora, en las zonas en las que ustedes ven este vehículo, ¿hay presencia de la policía? ¿Hay presencia del serenazgo? Mira, realmente yo todos los días camino en surco y no veo presencia de la policía. Veo, te puedo decir, estoy viendo algunos serenos, algunas patrullas, pero solamente andan de una sola persona. No vemos el trabajo integrado que debe estar la policía con el sereno. Ahora, cuando pasan eventos graves, como la muerte del médico que pasó la vez pasada, hubo operativos. Pero el operativo fue de un día a dos días máximo. Habían helicópteros, toda una serie de operativos y después de eso ningún policía más. ¿Ustedes sienten que en surco no se dan abasto para poder vigilar todo el distrito de manera constante frente a la gran ola de delincuencia que hay? Yo pienso que no es que no sea abasto, lo que pasa es que no hay un plan de seguridad realmente planificado, bien estructurado. Eso es lo que falta, no existe el plan. Por ejemplo, en otros distritos ya se están hablando de cámaras de reconocimiento faciales. Las casetas de seguridad se están sacando. No sabemos, nosotros ignoramos qué está pasando con las casetas de seguridad. Las casetas de seguridad se están desinstalando. Las cámaras, algunas cámaras de seguridad no están funcionando. Entonces, ¿cómo puede trabajar el sereno o la policía si no existen esta tecnología de punta? Entonces, para mí no existe un plan de seguridad integrado, no existe un plan de seguridad distrital que debe ser manejado por el presidente de la Codicé, que es el señor alcalde Combe. No tenemos ninguna respuesta al respecto con este plan. Bueno, Mabel, Pamela, y este no es el sentir de una sola vecina, vamos a conversar con algunos otros para que, bueno, nos cuentan acá los vecinos que efectivamente este es su sentir, que no hay presencia policial como ellos la necesitan, puesto que el serenazgo no puede darles la seguridad necesaria ni evitar pues que se den estos asaltos. Maju, lo que acaba de decir una de las vecinas, lo vienen repitiendo diferentes vecinos del distrito. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo se lidera la seguridad ciudadana? Si bien lo que también se ha dicho es que se necesitan más efectivas policiales, porque sí, la distribución de los policías en toda la ciudad capital en realidad no va en proporción, ¿no? Pero, ¿cuál es la inversión que también se está haciendo en un distrito en donde muchos tributan? Acá no hay deudas, acá no hay moras, como en otros distritos que no tienen tanta caja, ¿no?, para poder invertir. Entonces, sí se necesita mayor liderazgo por parte del alcalde, porque estos, lamentablemente, estos atracos se han venido repitiendo con mucha frecuencia. Muchísimas gracias, Maju, y gracias también a los vecinos.